Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Janine Añez pedirá salir de prisión para ser hospitalizada por recomendación médica debido a una infección urinaria severa. La exmandataria sufre infección urinaria severa de acuerdo al informe médico elaborado por doctores contratados por su familia después de que en la jornada anterior se notificase que presentaba un cuadro de hiperventilación, síndrome febril y dolores agudos de estómago. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias. La expresidenta interina de Bolivia, Janine Añez, solicitará en la mañana de este miércoles su salida de prisión para ser ingresada en un hospital por recomendación de un informe médico emitido este martes en el que se señala que requiere internación inmediata al sufrir una infección urinaria severa. El equipo de Añez presentará un requerimiento para su salida judicial a primera hora esta mañana, este miércoles, debido al estado de salud de la expresidenta. Según ha avanzado la propia defensa en un comunicado en el que ha lamentado que la solicitud no haya sido recibida este martes pese a la urgencia de la situación. La exmandataria sufre infección urinaria severa de acuerdo al informe médico. Será responsabilidad del juez, Armando Ceballos, manifestarse en respeto a los derechos humanos y dar cumplimiento a la solicitud del especialista. Ha concluido en el comunicado del equipo de Añez. Permanece en prisión desde el 13 de marzo, acusada de sedición y terrorismo, conspiración por su horror en el marco de la crisis política de 2019 que provocó la salida del expresidente Evo Morales del país tras ser acusado por la oposición y parte de las Fuerzas Armadas de Fraude Electoral. La expresidenta sufrió recientemente una descompensación en su salud que requiere análisis complementarios de laboratorio determinados tras una revisión realizada por médicos particulares y del Estado a pedido de sus abogados defensores. En la mañana, en las cuentas de la expresidenta interina en Facebook y Twitter, se publicó un mensaje para informar que Añez presentó el día de hoy una descompensación en su estado de salud, por lo cual se pidió de forma urgente el ingreso de personal médico particular a la cárcel para revisarla. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora, recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Pueden entrar los médicos cuando ella requiere una atención con mayor certeza y seguridad en una clínica. No es posible que en este país que se dice democrático, este gobierno que se dice democrático, se esté atropellando tanto los derechos de una persona, se esté vulnerando tanto incluso el tema de la salud y de la familia. Es necesario que la señora Janine Añez reciba la atención médica correspondiente porque de lo contrario vamos a tener en riesgo su vida y cualquier responsabilidad que vaya a suceder con la vida de Janine Añez es de este gobierno y por supuesto de su presidente. Exigimos su libertad, exigimos que tenga la atención médica correspondiente y que se la pueda internar porque eso es lo que requiere inmediatamente. Primero decir que ninguna persona del MAS es médico, ninguna persona tiene la capacidad de ver el estado de salud de la señora Janine Añez y exigimos su libertad y exigimos que le permitan visitar un centro de salud especialista para poder tratar lo que le está pasando con respecto a su salud. Un especialista tiene que verla. Entonces no podemos permitir que este gobierno siga atropellando tanto su dignidad, siga vulnerando sus derechos y por supuesto el debido proceso. Lo demás es discurso político del gobierno porque lo que ellos quieren en realidad es tener la presa, exhibirla como un trofeo político y eso es lo que no podemos permitir. Bueno, nosotros, Carlos Mesa ha firmado, ha sido firmante junto a casi 200 líderes mundiales para que se levanten las patentes. Pero eso no significa darle carta blanca al gobierno para que no haga gestión. También requerimos que se importen las vacunas y es por eso que ayer hemos presentado esta propuesta donde necesitamos una ley que priorice la vacunación para que podamos importar en gran cantidad, se actúe en consenso con el sector privado público, con los médicos, lograr tener así una vacunación masiva que cuente con médicos, con profesionales, con las farmacéuticas por supuesto y además que se lo haga lo antes posible. Entonces no podemos permitir que el gobierno siga excusándose de manera ideológica para tratar de tapar su incapacidad. Bueno, nosotros hemos mostrado la agenda, se van a reunir con la OEA, con Human Rights Watch y por supuesto con la CIDH. Lo importante aquí es llevarle evidencia al mundo de lo que está sucediendo. Estos atropellos, la vulneración a los derechos humanos, la falta de justicia y la persecución política es lo que vamos a denunciar y ya va a ser nuestra comitiva la que va a mostrar los resultados. Ahorita estamos siendo testigos del atropello con la dignidad, contra la dignidad que se le está haciendo a la expresidenta Janine Áñez y por supuesto en vivo y en directo seguramente se le va a contar a los organismos internacionales lo que está pasando en este país. Seguramente ya se han acercado, deben tener ellos una agenda, lastimosamente no tenemos el conocimiento en vivo y en directo de lo que están haciendo, pero sí la comitiva va a mostrar un resultado y van a ser los bolivianos los que van a conocer de primera fuente lo que va a pasar o los resultados de esta comisión. Son críticas debido al nerviosismo que tiene el movimiento al socialismo. ¿Por qué? Porque son casi el Parlamento Europeo, el Congreso de los Estados Unidos, casi 70 expresidentes y jefes de Estado que se han manifestado en contra del accionar de este gobierno. Entonces a ellos no les queda más que reaccionar criticando porque saben que a nivel internacional su imagen está por el suelo. Entonces nosotros no vamos a caer en esas críticas y vamos a traer la evidencia concreta de los resultados de estas reuniones evidenciando el atropello a los derechos humanos que estamos viviendo todos los bolivianos, no solamente los políticos, la prensa, las fuerzas armadas, la policía y una expresidenta. Entonces el MAS, lo único que tiene que hacer y puede hacer en este caso, debería ser conservar un poco de dignidad y por supuesto tratar de recuperar la confianza reformando la justicia, cosa que no le interesa. Gracias. 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 Gracias.